Música Me llamo Ana Redondo y llevo un montón de años trabajando detrás de la barra de Barla Bici. Apoyamos este proyecto porque creemos necesario que haya medios de información que salgan de los lobbies que manejan todo esto y que no estén al servicio ni de políticos locales o más allá ni de banqueros y otros medios económicos. Creemos que un medio como este, como esta plataforma, pues ahí puede tener cabida todo tipo de ciudadanía y llegar a donde sea necesario. También pensamos que en momentos tan críticos como estos es muy necesaria la información, la objetividad, el ver más allá, el que nos dejen de manejar y de engañar y probablemente desde esta plataforma consigamos todo eso y sea una herramienta más para poder cambiar todo lo que nos está hundiendo en la miseria. Por todo esto apoyamos Plataforma Digital y pensamos que tú, que nos conoces, a nosotros y también a lo mejor a ellos, debes de apoyarlo. Por apuestas como estas hay que luchar y hay que tirar para adelante. Bueno, soy Nacho Carrascosa, madariaga, soy economista, funcionario del Ayuntamiento de Valladolid. Llevo muchos años aquí, soy de Vitoria, pero llevo muchos años en Valladolid, más de 40. Apoyo evidentemente que salga un periódico por dos razones fundamentales. Una porque se necesita información importante y una información nueva y otra porque los que están liderando este proyecto son buenos amigos míos. Los conozco y creo que van a hacer una cosa que tiene que ser interesante. Puede ser un medio en el que podamos discrepar, discutir y trabajar juntos y estoy convencido además que va a ser un éxito y por lo tanto no solo apoyo esto, sino que voy a buscar el máximo de apoyos entre todos mis amigos y conocidos y familiares. Porque yo creo que es un reto importante, el modelo digital que están planteando es un formato moderno y que hay que impulsar también. Y bueno, les deseo evidentemente muchos éxitos y deseo también además colaborar todo lo que pueda con ellos, en lo que ellos quieran y cuando ellos me digan. Vamos a tener un periódico, digamos, de una calidad distinta a la que estamos acostumbrados a ver. Que va a ser un periódico en el que se va a poder opinar, en el que se va a poder discrepar, en el que se van a investigar cosas. Un periódico no exactamente de opinión, sino un periódico de investigación. Y bueno, creo que un medio de comunicación es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta los monopolios que hay en la comunicación en este país. Entonces, claro, si nos encontramos con algo en el que podamos participar, podamos opinar y podamos aprender también, pues es maravilloso. Entonces, a todo el mundo le diría algo que os estoy diciendo a vosotros en estos momentos, es decir, que se animen. Gracias.